Siniestros viales como los ocurridos en las últimas semanas han sorprendido a los capitalinos. Estos han dejado fallecidos y heridos. Ante esta situación, las autoridades alertan de un incremento en el índice de accidentes de tránsito en Quito. Estamos con una tendencia realmente negativa, podríamos decir. Todos tenemos un grado de responsabilidad. Normalmente se quiere inculpar solamente al conductor. Cuando hay varios, hay quizás una vía que te invita a acelerar o quizás y hablando en un término de agencia metropolitana, hay que fortalecer tramos de control. Hasta septiembre se registraron cerca de dos mil seiscientos siniestros viales, un diez por ciento más a comparación del dos mil veintidós. Es necesario fortalecer los temas de control hacia los motociclistas y también invitar a que no vayan quizás con conducciones temerarias. Por otra parte, es un llamado de atención también hacia los conductores de transporte público y a los taxistas. El transporte público representa menos del uno por ciento de la flota vehicular de la ciudad y en términos de siniestro representan el seis por ciento de los siniestros. Entre las arterias viales consideradas de mayor accidentabilidad está la avenida Simón Bolívar, la ruta viva, la avenida Mariscal Sucre y la Panamericana. El trabajo que estamos haciendo con la agencia metropolitana de tránsito va hacia allá, a evitar que se estrenen los siniestros de tránsito, tenemos operativos en las calles, en las vías más peligrosas, para que la ciudadanía un poco también se contenga en el exceso de velocidad. Hemos detectado que hay exceso de velocidad, hacemos controles disuasivos, hacemos controles sancionatorios, lo que queremos es que haya una mejor convivencia. La causa más frecuente de siniestros viales es el exceso de velocidad, por ello la agencia metropolitana de tránsito reforzará los controles y para hacerlo tienen prevista la compra de nuevos radares. Estamos en el proceso para la adquisición, este año nosotros tenemos que adquirir más radares, van a ser cinco radares adicionales, los que fijos, los móviles si los tenemos, tenemos algunos radares móviles y estos son los que van a servir para esta migración hacia la sanción. Asimismo analizan la instalación de nuevas herramientas tecnológicas como pantallas de aviso, para trabajar así en la prevención de siniestros de tránsito.